Ya de regreso con más información, está usted viendo la emisión estelar de Noticieros Canal 7 y como es una costumbre en este espacio informativo, los martes platicamos con el vocero del COVID-19 en San Luis Potosí, el doctor Miguel Ángel Luzo Steiner, quien es director de Salud Pública de los Servicios de Salud. Tocayo, te saludo con mucho gusto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tocayo, muchísimas gracias, como siempre, un placer saludarte y a tu auditorio, con mucho gusto. Muchas gracias, vamos a entrar en materia rápidamente porque siempre se nos va el tiempo volando, doctor, y hace unos minutos prácticamente en la rueda de prensa de la Federación, la rueda de prensa nacional que por supuesto organiza y transmite el gobierno de la República, se presentan a nivel nacional 11.006 casos, se confirman 11.006 casos, un acumulado de 1.193.255 casos desde que iniciara la pandemia, 800 nuevas muertes en estas últimas 24 horas, 110.074 muertes confirmadas, esto a nivel nacional. Me llama la atención, doctor, algo que te quiero preguntar dentro de estas cifras, que también emite la Autoridad Federal, la Autoridad Sanitaria Federal, nombra algunos estados de la República que están a un paso, podríamos decir, o llevan una tendencia a regresar a semáforo rojo. Bueno, con los números que hemos visto, que hemos percibido, que se han registrado en los últimos días, en las últimas semanas en San Luis Potosí, mucha gente pensaría que San Luis Potosí lleva esa tendencia, pero no lo nombran, estaba California, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Durango, estaba México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Sonora. San Luis Potosí no tiene una tendencia de regresar a ese semáforo rojo en estos momentos, doctor? Bueno, no, la verdad es que no, en este momento no, de hecho hay que conocer, hay que entender el semáforo de riesgo sanitario, tiene 10 indicadores, algunos están relacionados con la mortalidad, algunos están relacionados con el número de casos nuevos, la tendencia que hay de casos nuevos y los porcentajes de hospitalización y hay que también comentar que hay una temporalidad en los indicadores, por decir, esta semana apenas estamos iniciando con la medición, bueno, todos los días se hace medición, todos los días estamos reportando los indicadores, de los 10 indicadores, 7 nosotros los podemos calcular sin ningún problema y tres requieren de una fórmula que son estos de tendencia que hacen un, digamos, hacen un balance entre los casos que se van presentando, descuentan los últimos días, esto es muy importante, es algo muy técnico, pero los últimos días no refleja toda la información porque hay gente en casa que no ha acudido a hacerse la muestra o sus muestras están en proceso, entonces se descuentan, si quisiéramos hacer el análisis hoy día tendríamos que descontar por lo menos 10 días para tener la certeza que la evolución de los casos de hace 10 días hacia atrás ha sido la correcta en cuanto a la tendencia, si hay un incremento o se mantiene igual o hay un decremento. Esta fórmula la calcula para mortalidad y para casos nuevos la calculan expertos del CONACYT, de expertos en matemáticas, así lo estableció la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. El resto de los indicadores nosotros los podemos tener sin ningún problema, se está haciendo una evaluación semanal y una evaluación es la que lleva al cambio de semáforo que será la de la próxima semana. Para el día lunes se toman en cuenta, por ejemplo, la ocupación hospitalaria, ese día el nivel de ocupación hospitalaria se lleva a un indicador y da un puntaje específico y lo mismo sucede con otros indicadores, pero hay que tomar en cuenta este retraso de la información. Sin duda, Miguel, estamos en una transmisión alta, estamos en una meseta muy alta que no nos gusta, no estamos, nadie está conforme con esta transmisión, es demasiado alta y nos mantiene con una ocupación hospitalaria muy alta, pero el comportamiento ha sido estable en las semanas, no ha habido un crecimiento explosivo y las hospitalizaciones no han crecido. Esto podría ser una característica que hace que el semáforo nos mantenga en naranja. Y otra situación es que el intervalo para calificar naranja es muy amplio. Para calificar verde son ocho puntos, para calificar amarillo son ocho puntos, para calificar naranja son dieciséis puntos y los estados que están en rojo son ocho puntos. Entonces es muy amplio el rango de naranja y esto, aunque hemos tenido fluctuaciones en esta puntuación entre diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticuatro que fue la previa, la actual es de veintidós con la que nos mantuvimos en naranja, es decir, todavía tuvimos un decremento. Entonces, lo que nosotros sabemos que está sucediendo el día que se publica el semáforo no es la calificación de ese día, es la calificación del lunes previo y, desde luego, la tendencia de los casos de las hospitalizaciones y las defunciones, descontando diez días y de ahí hacia atrás dos semanas para ver el comportamiento. Entonces, esta combinación de factores nos permite tener un grupo importante de indicadores que van reflejando efectivamente el daño que hace la enfermedad, la capacidad que tenemos para atender a la población y, sin duda, la tendencia que se va generando a través del tiempo. Pero, ¿por qué seguimos en naranja? Porque a pesar de que estamos en una situación alta, de alta transmisión, que es menor a lo que vivimos en julio, no hay este crecimiento excesivo. No está esta línea casi vertical, que es lo que nos llevaría rápidamente a cambiar de semáforo. Un incremento excesivo en casos, un incremento excesivo en hospitalizaciones y en defunciones. Nos hemos mantenido en niveles altos, nada agradables. No es lo que queremos. Nuestra meta, Miguel, si me permites, sería que tuviéramos menos de 150, menos de 100 casos por día en todo el estado. Tener menos de 200 hospitalizaciones en todo el estado sería extraordinario. Y, desde luego, quisiéramos que no hubiera defunciones, pero es una realidad. El COVID mata. Y, desgraciadamente, muchas personas, pues, por sus actividades o por descuido, por falta de conocimiento, de creencia más que el conocimiento, no creen en las medidas preventivas, no usan el cubrebocas, no lo usan adecuadamente, no ven el virus. Y como la gente no ve el virus, hay muchas personas que al no ver el virus, al no constatar y no ver enfermos a su alrededor, piensan que no está sucediendo lo que estamos viviendo. Pero hoy día, cada vez más, es frecuente que las personas dicen, yo tengo un familiar, yo tengo un conocido, en mi trabajo falleció alguien, la persona que atendía este lugar tuvo COVID. De tal manera que tenemos que seguir cerrando, cerrando el esfuerzo, cerrando la pinza como sociedad para poder contener esta epidemia. Y esa es básicamente la razón, Miguel, por la cual seguimos teniendo transmisión, desde luego. No todas las personas llevan las medidas preventivas. El virus también tiene su capacidad, tiene características que lo llevan a transmitirse fácilmente en ciertos momentos, en espacios cerrados, y eso permite que siga habiendo transmisión. Pero también es una realidad que no tenemos una transmisión generalizada, descontrolada, que sea vertical, que nos lleve a tener un incremento súbito de casos de defunciones. Y por eso, básicamente, por eso seguimos estando en semáforo naranja. Doctor, San Luis Potosí está preparado, eso te lo comento porque ha surgido la información desde finales de la semana anterior y se ha confirmado por parte también de la autoridad sanitaria, de la propia Secretaría de Salud en el Estado. Está preparado San Luis Potosí para reforzar otros estados como Ciudad de México, que ellos sí tienen una tendencia a regresar a semáforo rojo. Las hospitalizaciones privadas están a tope y la preocupación es muy fuerte. Y personal de salud de San Luis Potosí, a modo de solidaridad, está acudiendo ya a Ciudad de México. ¿No se queda San Luis Potosí desprotegido con esta decisión? Bueno, este es un tema muy importante. Existe una solidaridad en el Sistema Nacional de Salud. Sin la menor duda, Miguel, nosotros hemos recibido apoyos de muchas formas para esta epidemia. Donaciones hemos recibido, desde luego, los convenios establecidos entre la Federación y el Estado, pero hemos tenido capacitación, asesoría a distancia. Incluso en el momento más crítico de la epidemia, personal de nosotros fue capacitado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por personal de ellos a distancia. Hemos recibido telementoría también en la situación más crítica por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Las áreas de terapia intensiva también nos dan telementoría y, desde luego, enviamos en semanas pasadas 30 compañeras y compañeros de diferentes puntos del Estado a capacitarse en el Centro City Banamex, cuando esto también era muy intenso en la Ciudad de México. Estamos hablando de agosto, de septiembre. De tal manera que hay solidaridad y siempre hay que buscar la manera, siempre hay que buscar el cómo sí y ser inteligentes. Hay forma de buscar esto, no es fácil, es un reto también, hay que decirlo, pero de ninguna manera se pone en riesgo la salud de la gente. Hay que reconocer que este tema siempre se ha dado como mexicanos. San Luis Potosí se ha distinguido por apoyar a otras entidades y yo estoy seguro que en un momento dado que requiriéramos algún tipo de apoyo, estoy seguro porque así se ha ofrecido. No somos la única entidad que está enviando personal en este momento a la Ciudad de México, son siete las entidades y, bueno, pues es un llamado solidario que se está brindando. El INSS ya lo ha hecho, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha movido personal médico de enfermería, ha movido equipo, ha movilizado ventiladores, por ejemplo, que son insumos, son equipo crítico para la atención de los pacientes. Así es que se hace este esfuerzo de la mejor manera posible, son mexicanas y mexicanos todos y se tiene que dar. Además, algo importante también que estas personas que están yendo de manera voluntaria también, bueno, reciben todo lo que necesitan para su manutención en estos 15 días allá en la Ciudad de México, desde luego como debe ser como en cualquier empresa y en cualquier oficina de gobierno, pero también recibirán algo que es muy importante y es la experiencia de haber estado trabajando en estos hospitales, conociendo cómo están haciendo allá las cosas y también, desde luego, brindando un servicio a la población, brindando un trabajo, pero también aprendiendo. Entonces, hay valores agregados, todos ellas y ellos que están de traslado son profesionales de la salud, del área de enfermería, del área de medicina y, bueno, pues esperemos y vemos esto de una forma positiva. Sin duda, tú lo acabas de mencionar, al menos hay 10 estados que están incluso superior al 50 por ciento. Nosotros hoy día, en el reporte que dábamos hoy, estábamos al 25 por ciento, hemos mantenido entre 28 y 30 por ciento las últimas semanas y imaginemos si estuviéramos en esa situación que ya estuvimos en julio, en esa ocupación hospitalaria con más de 500 personas, pues estaríamos en una situación crítica y tenemos que ser solidarios en nuestro país, sin duda, sin descuidar, desde luego, la atención médica que se brinda en nuestro estado y sin descuidar ningún servicio, ningún área hospitalaria. Esto también es importante. Y, bueno, pues las áreas correspondientes han establecido esta logística para poder enviar a este personal y creemos que es importante. como se ha hecho, quiero comentarte, Miguel, que regresó de Tabasco una brigada de atención médica epidemiológica en días recientes y se sumó otra brigada a Tabasco, también de una de las jurisdicciones sanitarias, con esta lógica de que no se descuida el servicio, se puede brindar el apoyo. Tabasco está viviendo una situación muy crítica por el tema de las inundaciones y lo mismo sucedió en 2017 en Oaxaca, donde un contingente grande de personal de salud también estuvo por allá alrededor de 30 días de diferentes áreas y lo mismo sucedió en 2009 en Tabasco, también hubo este apoyo solidario. Y, bueno, esperemos nunca necesitarlo, pero sin duda, en el caso de que se requiriera incluso para COVID, estamos seguros de que la Federación y la Ciudad de México o cualquier otro estado que esté en condiciones nos va a brindar el apoyo necesario. Como ha sucedido, Miguel, hemos recibido apoyos de fundaciones, de empresas, lo hemos reportado los días sábado, ha habido una gran solidaridad y esto es equivalente a una gran tragedia que estamos viviendo, a un siniestro. Y como mexicanos, pues también tenemos que unirnos y dar lo mejor de sí en el ámbito que nos corresponde. Realmente hemos sido muy beneficiados en San Luis Potosí con todo el apoyo social de empresas que nos han donado equipo de protección, han donado diferentes materiales, medicamentos, equipo de limpieza y creo que también toca poder retribuir y, como te decía, este contingente que es pequeño para el tamaño de la Ciudad de México, pero es significativo por el esfuerzo que están haciendo estas personas para trasladarse, para estar brindando un servicio, pero también para aprender y conocer lo que están viviendo allá en la Ciudad de México. Doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho, mucho tu disponibilidad y, por supuesto, el habernos tomado esta videollamada como todos los martes y seguiremos haciendo un esfuerzo grande para que la gente recapacite, esa gente, ese grupo de personas que no ha captado las disposiciones y podamos sumar esfuerzos. Muchísimas gracias, doctor Lucho. Muchas gracias a ustedes, Miguel. Como siempre, es un placer y reiterar el llamado a la población es sumamente importante. No bajemos la guardia. Estamos ante la situación crítica, la más crítica de riesgo. Estamos hablando de riesgo, de lo que podría pasar en el futuro si bajamos la guardia, si caemos en una confianza excesiva, si descuidamos nuestras medidas preventivas por las fiestas, porque ya va a venir la vacuna, porque ya estamos cansados. De tal manera que sí pedirle a la población. Hemos hecho un gran esfuerzo. No bajemos la guardia. No hay que dar un paso atrás. Estamos en los últimos rounds, como dicen los que les gusta el VOTS. Estamos en los últimos rounds y si bajamos la guardia nos podemos noquear y tener un colapso del sistema de salud. Así es que invitar, exhortar de manera muy respetuosa a toda la población a que mantengamos las medidas preventivas. Y desde luego agradecer a ustedes por este espacio, Miguel, que es extraordinario para nosotros poder tener contacto con toda la ciudadanía. Muchísimas gracias y muy buenas noches, como siempre. Muy buenas noches, doctor. Que descanses. Son jornadas largas y ha sido muchísimo tiempo el que están al pie del cañón y, por supuesto, en tu caso, no ha sido la excepción. Un gran abrazo, doctor Lucho. Y, por supuesto, mañana te veremos en la rueda de prensa acostumbrada. El doctor Miguel Ángel Lucho Steine, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en la emisión esterar de Noticieros Canal 7. Una pausa. ¡Gracias!